¿Cómo están? Bienvenidos a Mirada Financiera, un programa de BCI Corporate and Investment Banking. El acceso al crédito permitió que muchos chilenos aumentaran sus niveles de consumo y cambiaran sus condiciones de vida. Sin embargo, este mayor acceso ha incrementado sus niveles de endeudamiento. Así lo demuestra una encuesta de la Universidad Central, que indica que los capitalinos destiran hasta un 60% de sus remuneraciones para dar deudas crediticias. Para conversar sobre este tema nos acompaña Hernán Pape, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Central. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido. Con su gusto. Hablemos de esta cifra, de este 60%, que también está ligado a otras cifras que ustedes detectaron en este estudio. Perfecto. Mire, quisiera comenzar agradeciendo la invitación y me alegra que CNN haga este tipo de programa difundiendo una educación financiera que todo lo necesita. Bueno, un poco contestando tu pregunta, la verdad es que efectivamente la economía del país se ha desarrollado en forma ordenada y es natural que las personas, como tienen mayor estabilidad, mejor ingreso, entonces acceden a líneas de crédito y de esa manera pueden incrementar su consumo. Ahora, lamentablemente el consumo aumenta, pero también muchas veces ese financiamiento es a través de líneas de crédito, por lo tanto los créditos también crecen. Y en esa línea ha habido un aumento de los créditos en distintos ámbitos, porque obviamente que hay un acceso mayor a la información sobre los créditos de los bancos. ¿Qué pasa con las casas comerciales y otras instituciones que dan crédito? Claro, efectivamente hoy día la información de deuda de las personas no está consolidada. Entonces, obviamente algunos postulan que hay que consolidarlas y otros no tienen tanto ánimo de consolidarlas. O sea, efectivamente las alternativas de financiamiento son diversas. Imagínate, tú puedes tener acceso a una tarjeta de crédito o una línea de crédito bancaria, también puedes tener acceso a tarjetas de crédito de tiendas de retail, ¿cierto? Hay muchas empresas, grandes tiendas que tienen su tarjeta de crédito, por lo tanto la alternativa que tienen las personas, las familias de endeudarse es mucho mayor que la que había 10 o 20 años atrás. Bueno, la situación económica de nuestro país ha hecho que las personas tengan mayor acceso, mayor remuneraciones, hay mayor capacidad de empleo y eso obviamente que sanea todo lo que es el tema crediticio. ¿Pero qué lo pasa cuando los expertos recomiendan que las personas no se pueden endeudar a más del 40% de lo que ganan? Y ese es el problema que ustedes han detectado. Efectivamente, es decir, tanto la banca como las grandes tiendas a la hora de otorgar líneas de crédito tienen que ser muy cautos. Por una razón muy simple, porque a los bancos les interesa colocar crédito, pero también les interesa cobrar esos créditos. Por lo tanto, no significa que yo le voy a dar crédito a cualquier persona, sino que le voy a dar a aquellas personas que realmente pueden pagar esa deuda. Lo mismo en las tiendas de retail. Cuando se le otorga a una persona una línea de crédito para que compre productos de la tienda de retail, se le debe entregar a una persona que después está en condiciones de pagar las cuotas. Un poco en esa misma línea también hay una encuesta financiera de hogares 2011-2012 que hizo el Banco Central y que va también en esta línea. El 74,6% del ingreso anual de los hogares se destina al pago de deudas. Ha subido más de un 6% con respecto al 2007. ¿Cuáles son los otros liamientos que ustedes han visto en esta cifra y cómo se puede superar? Claro. Bueno, la verdad es que el nivel de endeudamiento tiene que ver también con los ingresos a las personas, ¿cierto? Las familias que tienen 500.000 pesos de ingreso mensual o las que tienen un millón o tres millones o más, ¿cierto? El nivel de endeudamiento no es el mismo. Ahora, cuando la banca otorga un crédito, lo que ellos hacen es aplicar algo que se llama política de crédito. Y la recomendación es de que el 25% de los ingresos de las personas ojalá no sean destinados a más del pago del dividendo, por ejemplo. Es decir, estoy dando un caso puntual, cuando una persona va a pedir un crédito hipotecario para la vivienda, hay una política de riesgo de crédito y la banca se preocupa de que la cuota de su vivienda sea más bajo que el 25%. En esa línea, el presidente del Banco Central, en esta desaceleración que está viviendo la economía, ha llamado a tener mayor responsabilidad en esa área. ¿Qué es el otro lineamiento que ustedes detectan en una encuesta que, si bien es de la región metropolitana, también se puede extrapolar a otras regiones de nuestro país? Sí, claro. Es decir, usted sabe que la economía es una ciencia social y que pasa por siglos. Diríamos que hoy día estamos en una buena situación, pero vemos lo que sucede en el resto del mundo, vemos lo que pasa en la economía norteamericana, la economía china, ¿cierto? Algunos hablan de que Estados Unidos no ha crecido en los ritmos en que la economía se esperaba y todo eso afecta a la economía chilena. Por lo tanto, los buenos índices que muestran nuestra economía no significa que se van a mantener en el tiempo. Por lo tanto, lo que señala el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, de ser cauto, ¿cierto? Es una muy buena señal. Es decir, las personas, no porque hoy día o en los últimos años hayan entrado en una buena situación económica, significa que eso va a permanecer en el tiempo. Vamos a estar atentos, Hernán, a lo que sucede. Sin lugar a dudas, un tema que se nos acaba. Estamos a cinco minutos y obviamente que es un tema que da para mayor análisis. Un millón de gracias por haber entrado en esta explicación con nosotros aquí en Mirada Financiera. Muy bien, muchas gracias. Finaliza así el programa de hoy. La invitación para todos ustedes es a continuar en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.